Aunque digan que el tiempo borra todo Y los años apagan las estrellas Sigo amándome así del mismo modo Y viviendo por ella Aunque la primavera no sea eterna Y el reloj de la piel no se detenga Mi pasión con sus besos se alimenta Y de nuevo se cumplen las promesas Sigo siendo romántico, un loco, un amante Entregado al oficio infinito de amarle Un te quiero de corazón Una rosa y esa canción Que una vez nos unió Sigo siendo romántico, un enamorado Empeñado en pasarme la vida a su lado Un te quiero de corazón Una rosa y una canción Que le hable de amor Aunque pueda sonar algo anticuado Cada noche un poema le regalo Y me gusta llevarla de la mano Presumiendo su encanto Aunque sea inevitable la rutina Y al final nos alcanza la costumbre El amor que sentimos no termina Siempre habrá un detalle Siempre habrá un detalle que deslumbre Sigo siendo romántico, un loco, un amante Entregado al oficio infinito de amarle Un te quiero de corazón Una rosa y esa canción Que una vez nos unió Que una vez nos unió Sigo siendo romántico, un enamorado Empeñado en pasarme la vida a su lado Un te quiero de corazón Una rosa y una canción Que le hable de amor ¿Y por qué, tal vez? Por favor, por la vida vivas La gran garatura Mi demás ¿Y por qué? ¿Y por qué? Íules Estos Empeñado en pasarle